Estamos yendo a la mierda Cuanto de viento este Amigo ¡Que no llueva, que no llueva! Impresionante ¡Que no llueva! Nada va a llover Miras a bosta Es una parte más complicada de pasar por la Bajana. Uy, chabón, la concha de su madre. ¿Qué pasa si me pade? ¿Qué pasa si me pade? ¿Qué pasa si me pade? ¿Ahora no te pade? No te pade, no te pade. Esa es una ciudad de la Bajana. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé si alcanzan a ver como se está formando el tornado ya ¿Lo ve? ¿Te acuerdas como se va armando? ¡Gracias!